En los martes y jueves, ¿qué se parece a ti? Vale, a piedra, vamos. Con el logo. Con el logo. Con el escupitajo ese que me han puesto ahí. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahora me puede guardar! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Para saber lo que tienes que para atrás! ¡Para saber lo que tienes que para atrás! ¡Vale, pase ya! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Saltamos! ¡Levanta la cabeza! ¡Levanta la cabeza! ¡No, te voy a levantar la cabeza! ¡No, te va a pasar la cabeza! ¡Vale! ¡Bien! ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien! ¡Requ type! Seguimos, va, 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 va. Vamos, acércate, coge manos. Pases, pases, pases. Enviar invitación a WhatsApp. 644-0276. Ahí estamos. Vamos, sacamos.